El presidente Santos Justo durante estos días fue portada a la revista Time, fue elogiado por muchos presidentes incluso de diferentes espectros políticos por el rol que había asumido. Y también le están dando un gran valor agregado al hecho que el presidente Obama se pronunció, al menos respecto a este tema, fue muy duro respecto a la legalización, pero se pronunció. ¿Cómo es tu evaluación del rol de Santos? Y pasemos también a lo que ha sido compararlo un poco con lo que fue el rol de Uribe y también el rol de Colombia en una discusión regional y hemisférica respecto a las políticas de droga. Yo creo que en general podríamos decir que Colombia siempre ha tenido un liderazgo en el tema de la lucha contra las drogas. Partamos de esa realidad. En el caso del presidente Santos creo que se dio, sí, una manifestación muy clara del liderazgo regional que no solamente tiene que ver con el tema de drogas, sino que en virtud de que estamos en un momento de desarrollo muy interesante, que se cruzan todas estas temáticas de la cumbre con unas ruedas empresariales y ruedas de negocios muy grandes, que cruzamos temas como los TLCs, entonces están dentro de un escenario de potencialidades de Colombia. Entonces no es solamente analizar cómo aparece Colombia o el presidente Santos como un líder regional en materia de drogas, sino también es un liderazgo que está enmarcado en muchas temáticas adicionales que nos da la posibilidad de ejercer un liderazgo en temas particulares. En el caso específico, pues claro, el presidente Santos aprovechó este escenario para poder mostrar un liderazgo en el caso de las drogas, pero adicionalmente en virtud de ese reconocimiento que hay de Colombia en la lucha contra las drogas en los últimos 30 años aproximadamente. Entonces yo creo que sí, es una iniciativa interesante, además se muestra como un líder regional que quiere enfrentar una problemática como esta, que quiere abrir el espacio de la discusión, eso hay que reconocerlo, y adicionalmente poder mantener ese equilibrio entre las relaciones con el norte, en el caso de Estados Unidos, aún hablando de este tema, y las relaciones con el sur. Claro, porque uno de los argumentos respecto a por qué Santos tampoco fue tan agresivo respecto al debate, era por el miedo también, claro, o sea, ir en contra de Estados Unidos, que fue claro, en contra de la legalización, también quedan en juego los recursos de Plan Colombia, o sea, casi desbaratar de la noche a la mañana una relación. Exactamente, entonces yo creo que él mostró también, sin un liderazgo, un liderazgo controlado, en medio de un equilibrio entre norte y sur, que Colombia siempre ha mantenido muy bien. Pero ¿cómo mira Colombia al sur? Ahora, y no solo las realidades de Perú y Bolivia, tal vez, y Ecuador, países productores, o Perú y Bolivia, en que tenemos principalmente la presencia de la hoja de coca, con un debate que va mucho más allá del narcótico, pero también tenemos países como Brasil, donde se ha militarizado una guerra contra las drogas, con muy poco éxito en los números reales, y en países grandes consumidores como Argentina, segundo consumidor hemisférico de cocaína, y Chile, el mayor consumidor de cocaína en jóvenes menores de casi 14 años, pero también con problemas que le están afectando, están llegando grupos centroamericanos, mexicanos, a controlar, de cierta manera, el tráfico de drogas. ¿Cómo mira Colombia al sur? ¿Cómo debería mirar Colombia al sur? Pues en este momento, precisamente con lo que se hizo en la cumbre, se muestra una visión de Colombia mucho más amplia frente a la problemática y los efectos de la problemática. El escenario latinoamericano ya no está solamente relacionado con el mercado de Estados Unidos, entonces ya se está mostrando, no solamente país productor, país consumidor, sino se está viendo más allá como las rutas se han diversificado, la droga está llegando a otras zonas donde de pronto hace 10 años, hace 15 años, no se veía una problemática tan grave, en este momento ya uno empieza a decir, se ha globalizado el problema de la droga. Entonces ya Colombia empieza a mirar, bueno, tenemos que mirar cómo se está, las rutas están mirando hacia el sur, no solamente hacia el norte, no estamos mirando sólo Centroamérica como paso y destinatarios en mercado norteamericano, sino que ya estamos empezando a mirar, bueno, tenemos otros países a los que hay que llamar la atención y podemos empezar a mirar la problemática como una globalizada y continental. Hoy hablando de globalización, ahí está el efecto globo también, o sea, el éxito relativo que ha tenido Colombia ha significado que el problema también se ha movido a otros países como los países centroamericanos. Y aquí una pregunta, tú fuiste viceministra del expresidente Uribe, ¿qué rol tiene esto en todo este éxito relativo? Porque tampoco se puede negar que hay áreas en que Colombia lo ha hecho bien y ha logrado reducir mucho del peligro asociado con el narcotráfico y ha controlado de cierta manera también un poco la producción. Éxitos pueden ser cuestionables en los rocillos, en la sustitución de cultivo, pero han existido políticas puntuales que han sido exitosas. Eso parte de Uribe y Santos más que nada lo consolida en una imagen internacional de decir lo estamos haciendo bien o la responsabilidad más grande de Santos. Cuéntame un poco esa relación, tú que pudiste participar de diferente manera en estos gobiernos. Pues mira, cuando comienza el primer gobierno del presidente Uribe, viene una problemática que estaba al interior de Colombia, una problemática de drogas, de conflicto, de violencia, de narcotráfico muy complicada. El presidente recibe al país en esas condiciones y lo que hace es fortalecer las políticas de criminalización, de prohibicionismo frente al tema del narcotráfico y sobre todo con un ánimo de recuperar la seguridad y la confianza inversionista. En ese sentido, el presidente Uribe lo que hace es fortalecer en un nivel máximo todo lo que tiene que ver con nuestras fuerzas militares, con nuestras estrategias militares, todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa nacional en el área de la lucha contra el narcotráfico. No podemos decir tampoco que inician los resultados en el 2002, inclusive ya teníamos unos resultados muy importantes de tecnología. Ustedes ya venían viendo buena noticia. Claro, inclusive uno recuerda la época en el gobierno Pastrana cuando estaba el general Rosó José Serrano, que fue uno de los primeros de Colombia por la mejor policía del mundo en la lucha contra el narcotráfico, cuando comienza a acabar con los grandes carteles y con los capos de la droga. Entonces, hay unos resultados diferentes, pero lo que hace el presidente Uribe es recuperar y recibir toda esa problemática y es decir, tenemos que fortalecer las acciones que tenían que realizarse en un momento en que Colombia necesitaba una mano fuerte, una mano muy dura contra el narcotráfico, muy dura contra la violencia, muy dura contra la inseguridad y que no se podía establecer una estrategia distinta para recuperar el país. ¿Qué mano necesita Colombia hoy? Hoy hay una coyuntura diferente, gracias a ese trabajo de ocho años en que se recuperó la seguridad y la confianza inversionista de la que hoy estamos hablando con los empresarios, hoy Colombia tiene que empezar a mirar unas estrategias de, sí, no podemos decir que ha acabado el conflicto, tenemos grupos guerrilleros, tenemos grupos armados, tenemos bandas criminales, pero a un nivel muy diferente al que teníamos en el 2002 o teníamos en el 98. Entonces, en este momento Colombia necesita una visión equilibrada de no dejar a un lado las estrategias militares y de mantener la seguridad hasta que no tengamos una solución definitiva del conflicto. O cierta estabilidad. Sí, hay que mantener un equilibrio en el que precisamente tenemos, hasta que no tengamos una solución clara o, como tú dices, una estabilidad frente a las relaciones con los grupos armados, no podemos descuidar nuestras estrategias militares y nuestras estrategias de luchas contra el narcotráfico y de inseguridad. Pero bien, ¿a qué pasa? ¿Qué podemos aprender de Colombia cuando miramos a países como México, donde 50 mil muertes asociadas a la guerra contra las drogas han destrozado prácticamente el país? Se hablan hasta de 40 mil huérfanos de la guerra contra las drogas. En países como Centroamérica, donde claramente los miniscarteles y las minibandillas están reemplazando al Estado en ciertos sectores. El terror es terrible, estamos hablando de 9 de los 10 países más peligrosos del mundo. La sensación de terror e inseguridad es tan grande y ahí sí se ha librado la mano dura. Ahí sí hemos visto una guerra frontal contra el narcotráfico, pero los resultados han sido tan malos. ¿Estamos hablando de realidades opuestas que no se pueden comparar y no se puede exportar ese modelo de mano dura? ¿O tú crees que el enfoque tiene que ser diferente en estos países? No, yo creo que sí se puede exportar un modelo de estrategias de lucha contra el narcotráfico en el que Colombia es evidente ha sido exitoso, donde hay un fortalecimiento de las fuerzas armadas, donde hay un fortalecimiento de las estructuras policiales, que por ejemplo en el caso de México y Centroamérica es una carencia muy grande. Acá la policía se transformó realmente para luchar contra el narcotráfico. Las policías de Centroamérica están en un nivel muy, muy básico para luchar contra este fenómeno. Las normatividades. Nosotros tenemos unas normatividades muy fuertes, un sistema penal acusatorio que funciona frente a la lucha contra el narcotráfico. En México no se ha logrado la implementación real de este sistema penal acusatorio. La articulación de todos los países frente a la cooperación en materia migratoria y de fronteras. En el caso de Centroamérica tienen esa relación que hay tan difícil entre la frontera con Estados Unidos, requiere de controles mucho más fuertes. Igual de toda esa vinculación que se está generando en los otros países centroamericanos, lo que sale de México pasa de los otros países en este momento. Un control de las rutas. Realmente Colombia ha sido muy exitoso en el tema de salida de drogas, de incautaciones. Y también hacia el sur. Claro, hacia todos lados. Hacia Ecuador y Brasil. Hacia la diversificación de las rutas. México muchas veces y los países centroamericanos están muy centrados en pocas rutas, pero no están mirando la problemática de cómo se transporta la droga, sino también cómo se está consumiendo la droga. Entonces el problema que también hemos tenido es que muchos de nuestros países están separando el tema, se están dedicando solamente a la lucha contra la problemática de la distribución y producción de droga y no frente al consumo. Entonces luchamos contra una cosa y la otra se nos descuida y entonces decimos ya esto fue un fracaso. Diana, ya que estamos hablando del consumo, una de las mea culpas que hizo el presidente Obama de manera clara fue respecto al rol de grandes consumidores. Y es un rol que también están asumiendo países como Chile y Argentina, como te mencionaba, grandes consumidores de cocaína, los cuales por primera vez el debate también está sumando el concepto de bueno, nosotros somos responsables por directa o indirectamente financiar un negocio que es responsable de miles de miles de muertes. ¿Cuál es el rol de los consumidores, de los países consumidores en esto? ¿Es la respuesta reducir el consumo, informar más a la ciudadanía? Tal vez después podemos entrar un poco en las alternativas que se hablaron en esta cumbre. Pues yo creo que primero en el marco de la problemática de las drogas el principio de responsabilidad compartida ha existido por más de 40, 50 años. El problema es que siempre se va a quedar en el papel y los países nunca habían asumido la responsabilidad más allá de los acuerdos diplomáticos. En este caso sí se ve una disposición de asumir responsabilidades, pero uno dice bueno, la asumen y ¿qué pasa? Ahí lo ideal es que cuando se asume la responsabilidad frente a siendo un país consumidor, lo que hay que hacer es fortalecer las líneas de prevención para el consumo. Los países deben empezar a generar unas políticas públicas muy fuertes, así como tenemos políticas fuertes en materia de prohibicionismo, también políticas que tienen que ver frente a la prevención. Los países no están haciendo prevención frente al consumo de droga. Independientemente de cuál sea su posición de legalización o de prohibicionismo, hay que generar una prevención, hay que informar a las sociedades, hay que informar a las juventudes, hay que informar a los niños. Tenemos cifras que empiezan a crecer los consumidores en otra época, decíamos que estaban desde los 15 a los 35 años, pero hoy estamos menos. Estamos hablando, por ejemplo, del consumo en entidades educativas de niños de 7 y 10 años. Entonces uno dice que la prevención tiene que estar desde los primeros años de vida, porque eso es lo que nos está demostrando la problemática del consumo. Y tienen que ser políticas que tienen que estar de manera transversal en entidades educativas, en entidades universitarias y también asumir el Estado responsabilidades, por ejemplo, frente a rehabilitaciones y frente a tratamientos de casos donde ya están en medio de la adicción. ¿Fracasó la guerra contra la droga? Yo creo que no. ¿Que no? No. ¿Qué ves tu positivo o esperanza en esta guerra contra la droga? Yo creo que tenemos que, ya pasamos una fase, todos los países del mundo ya conocemos cómo perseguir el narcotráfico, cómo perseguir las rutas, cómo perseguir la producción, la fumigación, hacer todo tipo de estrategias. Yo creo que estamos en mora de iniciar una segunda fase. Y la segunda fase es empezar a trabajar desde el punto de vista de la prevención y ver la problemática de las drogas como de salud pública. Eso no quiere decir que nos descuidemos de la realidad que hay del negocio del narcotráfico. Eso no lo vamos a acabar y no lo podemos dejar de combatir mientras se nos está creciendo el consumo. Vivian, si hablamos de este doble enfoque, que en el fondo es por primera vez abordar de una manera más coherente toda una problemática que no se reduce a la violencia, ni a la guerra, ni al cartel, ni tampoco a la problemática de consumo problemático, porque también existen los recreativos. Y hablando de cómo tenemos que abordar esta política desde una perspectiva sanitaria y ver al consumidor como alguien que eventualmente puede necesitar ayuda sanitaria, ¿crees que lo hemos hecho mal los países, que hemos criminalizado a los consumidores cuando en países como Chile detienen a 70.000 personas al año, principalmente por consumo y cultivo de marihuana? Y no se les trata como entes que puedan requerir ayuda sanitaria, sino que son claramente delincuentes en los ojos del Estado. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? ¿Cabe ahí el debate respecto a la decriminalización de las drogas y para así poder enfocarnos en el crimen, en los recursos y el que necesita ayuda proveerle una ayuda y asistencia sanitaria? Pues mira, yo creo que el error ha sido confundir al consumidor y con el delincuente y no distinguir entre el consumidor que es criminal y el consumidor que es paciente. Yo creo que ahí ha habido un primer error, es decir, el que consume que ya está en medio de la droga y es un adicto se convierte en un paciente para el Estado y aquel que sí está consumiendo y que se genera un peligro para la sociedad cuando está en medio de su consumo. Y también están los que consumen recreativamente y no le hacen mal a nadie. Pero entonces yo creo que los países han equivocado en no distinguir esos dos roles, porque o perseguimos a todos los consumidores o dejamos libres a todos los consumidores. Esas no pueden ser las opciones. Las opciones tienen que ser cuáles son las políticas claras para los consumidores que son adictos y que requieren una atención de salud pública, que es el consumidor paciente. Y otra cosa es el consumidor que realmente afecta a la sociedad con su rol de consumidor. Y adicionalmente estos dos roles de consumidores separarlos también del distribuidor. Porque en muchos países también se confunde al que está consumiendo la droga con su dosis mínima y al que está realmente utilizando esas dosis mínimas para distribuir. Y se le acusa de microtraficantes. También teniendo el problema, y te quería preguntar un poco, en un país muy cercano a usted, Ecuador, donde hay cárceles de mujeres, que el 80% de las reclusas de cárceles de mujeres están ahí por infringir una ley de droga. Y eso es principalmente narcomenudeo. ¿No te parece que también las penas deberían ser diferentes para un gran narcotraficante que para alguien que a lo mejor vende cuatro papelillos de marihuana en una esquina? No, yo pienso que debe ser, claro, tiene que ser diferente las penas en cuanto al distribuidor grande y al distribuidor pequeño. Pero si la política es penalizar la distribución, hay que tener una pena para todos los casos. Pero sí en diferentes contextos. Porque obviamente no es lo mismo una persona que se va a la cárcel por tener dos o tres dosis mínimas a otro que está pasando toneladas por diferentes medios. Yo creo que si la política del Estado es penalizar el porte, tiene que ser claro frente a qué contexto y en qué cantidades y en qué roles y que la pena corresponda a la acción de la persona. ¿Cree entonces que qué camino vamos a seguir sería fructífero? Sin olvidarnos de la mano dura al crimen organizado y a los narcotraficantes. ¿Caminamos hacia la despenalización de América Latina, caminamos hacia la legalización o caminamos un camino alternativo? Yo creo que, como tú dices, manteniendo toda la mano dura frente a la criminalización y la búsqueda de todas las redes de narcotráfico, pienso que debemos dedicarnos a unas posiciones alternativas. Yo pienso que América Latina, en el momento en que está, y la cumbre lo demostró, no estamos preparados para tomar una posición radical de mañana legalizamos o mañana despenalizamos. Creo que todavía no estamos en el punto para... ¿A pesar de decenas de años de modelos fallidos? Sí, a pesar de que para mí no es un modelo fallido. Yo creo que lo que llevamos es una fase agotada en la que ya nuestros países han cambiado sus realidades, han cambiado frente... Ya el narcotráfico es diferente, se ha diversificado, se ha modificado, se ha modernizado y ya lo que necesita es que se le responda con otras estrategias. ¿Cuál es ese quiebre, Viviana, que falta para que lleguemos a esa etapa en que actualmente vamos a poder estar preparados, según tu visión, para debatir este tema? Yo creo, primero, que tenemos que homogenizar las políticas de criminalización, primero. O sea, mientras todos no tengamos un acuerdo, no vamos a poder enfrentar el fenómeno desde otro punto de vista. Entonces, o todos unificamos políticas migratorias, por ejemplo, que de nada me sirve que yo esté controlando mi migración mientras el país de al lado está totalmente abierto, o que yo permita el consumo y el de al lado no lo permita. No. Yo creo que hay que homogenizar los puntos básicos, primero, de persecución a las estructuras, de criminalización a las estructuras de narcotráfico. Si tenemos esos puntos mínimos básicos homogenizados en la región, ya tenemos que empezar a hablar de una visión de salud pública latinoamericana, empezar a hablar de prevención, que las políticas públicas más importantes que cuando uno vea inicia un gobierno, inicia una candidatura presidencial, sea la prevención frente al consumo y que ya la situación que tenga cada país frente a la adicción con la que está enfrentando, asuma su responsabilidad interna con políticas que se reflejen en su legislación nacional y ojalá si pudiéramos tener una homogenización de salud pública en convenios internacionales. Bien, para terminar, la pelota pareció que fue tirada hacia el otro lado después de la cumbre. Existió un consenso por parte de los presidentes de que tenían que hacer cierto mandato a la Organización de Estados Americanos a la OEA, pero todos sabemos y hemos visto también qué impacto real pueden llegar a tener organizaciones multilaterales en, en este caso, hacer una evaluación y previamente hacer cierta recomendación. ¿Cuál es tu visión? ¿Tienes fe? ¿Hay expectativa? ¿O lamentablemente estamos nuevamente frente a un caso de que una organización multilateral va a tomar un tema que va a pasar en el tiempo y vamos a quedar solamente con el gusto que, bueno, por lo menos pudimos hablar del tema, pero hasta ahí llegó. Pues mira, yo creo que las organizaciones multilaterales funcionan de una manera muy particular y es que obedecen a muchos intereses. Y el problema en esto es que hay muchos intereses y como vimos en la cumbre, hay países que no están convencidos todavía de enfrentar la problemática de las drogas abiertamente. Entonces, si no están todos los intereses homogéneos es muy difícil obtener un mandato que sea de un producto de un consenso, porque aparentemente si hubiera un consenso se hubiera logrado en la cumbre, se hubiera visto en la cumbre. Concretamente, ¿qué tenemos que esperar? Yo creo que hay que hacer un trabajo regional, bilateral y entre países más pequeños con un mismo objetivo. Pero a partir del mandato multilateral no lo veo viable porque se obedece a diferentes intereses que una organización multilateral, inclusive una organización que funciona en los Estados Unidos, que recibe recursos de los Estados Unidos, no va a poder actuar realmente. Replantear el consenso internacional después de 50 años también a nivel jurídico es muy complicado. Una cosa es la voluntad política, pero hay que deshacer muchos convenios y muchos tratados internacionales para que esa voluntad política se materialice. Perfecto, Diana, muchas gracias por recibirnos y bueno, esperamos que esto no solo pase de ser una expectativa y que algo podamos avanzar. Tenemos también bastantes expectativas de lo que puede hacer Colombia en seguir dando de cierta manera el ejemplo en algunas áreas, de otras son altamente criticables también, pero existe cierta esperanza en que de alguna manera u otra no solamente se abrió el debate, pero que también hay países que están demostrando ciertos ejemplos de políticas que están funcionando. Entonces, hacia allá vamos y gracias por tu tiempo y esperamos que también poder visitarte nuevamente. Claro, gracias.